Y referente a este tema, una familia de donas se encuentra devastada por la muerte violenta de sus mascotas después de encontrarlos sin vida, desangrándose en la acera hace un par de días. No se sabe con exactitud qué tipo de armas se utilizó por las heridas que tenían. Ana Paulina Marín investigó y nos tiene más detalles de lo que sucedió y la investigación que se está llevando a cabo por la policía. Buenas tardes, Nico. Aún no han logrado identificar al culpable de la muerte de estas mascotas. Sin embargo, el dolor de esta pérdida ha sido tan profunda que la familia pide justicia, ya que dicen no es la primera vez que le matan a sus cachorros. Yo me siento bien triste porque mi perrito iba a ser aquí conmigo. Una de las perritas, según Ángela, estaba embarazada. Duele bastante, a mí todavía me siento mal por eso. Y hoy oré bastante por mi perrito porque a mí no es justo, no es justo que maten a los animales, no es porque no los quiero, porque no los quieren. Y la familia ahora vuelve a sufrir el dolor de perder a sus mascotas, al no ser la primera vez que le pasa en su colonia. Ángela le manda un mensaje a la persona que le quitó la vida a sus mascotas. Al tener un número de caso, decidimos comunicarnos con la policía de Donna. Sin embargo, nos dijeron que no iban a dar ninguna información sobre el caso. Y al contrario, teníamos que llevar cierta información para que ellos accedieran a una entrevista sobre el tema porque está siendo investigado. La señora Ángela está desesperada por no tener evidencia para presentar a la policía. Pues la ciudad, they've been trying to help me, pero como no hay evidencia de la persona que le tiró, no pueden hacer nada. La policía de aquí de Donna ha sido bien, bien coopera con uno. Pero ahorita no se puede porque no tengo yo evidencia de quién es. Casos como estos han sucedido en varias partes del valle. Desafortunadamente, en busca de respuestas hablamos con un investigador del sheriff en el condado Cameron y él dice que las consecuencias al ser encontrado culpable por crueldad contra un animal doméstico puede llegar hasta los 10 años en prisión. Los cargos que pueden recibir varían desde el más bajo, que sería un clase A misdemeanor, hasta el más alto, que sería un third degree felony. Las multas dependiendo del grado comienzan en 4 mil dólares y cárcel hasta por un año. En la felonía de tercer grado, los culpables no tienen derecho a fianza y podrían estar en la cárcel hasta 10 años. Crueldad animal puede ser, en el caso del clase A misdemeanor, sería, vamos a suponer, si la persona no lo alimenta, si la persona no le da agua, si la persona no le da techo al animal, si la persona lo abandona o si la persona lo golpea al animal. En el estado de Texas, una mascota se considera cualquier criatura viviente doméstica. El ganado, a pesar de que poco a poco lo han adaptado a la civilización, no entra en la descripción. Recuerde que las llamadas anónimas en efecto se quedan anónimas y los culpables jamás se darán cuenta quién los denunció. Así que si usted ve algo, repórtelo a la policía de su comunidad. Ana Paulina Marín, Noticias RGB.